buenas tardes buenas tardes bienvenidos bueno vamos a ver hoy tenía previsto que resolviésemos unos cuantos ejercicios para con miras a pues practicar un poquito más de esto que hemos estado viendo de combinatoria en este caso pues no le he puesto un tema encima para explorar las ideas en forma general y no está encasillado a un tema en específico y pues bueno de momento tengo cuatro ejercicios y ya vamos a ver si va a ser necesario agregar otro o no entonces permitan entonces bueno primero empezamos con este dice que en una tienda de helados se tienen 31 sabores de helados diferentes ahora la pregunta es de cuánta forma pueden ordenarse una docena de helados si tenemos tres incisos si eso a cada sabor de helado y no queremos que esté más de una vez o sea que de los 31 sabores y esos sabores pueden estar a lo más una vez más de eso no no queremos entonces bueno vamos a ver cómo y respondemos a esto entonces analicemos el problema en seco tenemos 31 sabores de helado y pues de esos 31 vamos a seguir seleccionando para formar una docena como no queremos que estén más de una vez significa que si nosotros elegimos tenemos un sabor de helado ese ya no puede repetirse entonces sería empezar de 31 e irlo disminuyendo verdad pues 30 29 hasta llegar a los 12 eso sería la idea no exactamente pero si el 31 y el 12 van relacionados pero vamos a ver de qué manera en primer lugar bueno la cuestión es nos importa el orden en que al final nos queden seleccionados los helados es decir el sabor que les a que elijamos si primero elegimos vainilla y luego fresa y al final de cuentas pues así lo vamos a ir escogiendo pero van a terminar a determinar importando en qué orden nos queda pues al final para formar la docena pues no va a importar porque podemos seleccionarlo en orden pero de repente no lo dan en una bandeja o en una caja no sé y pues ahí pueden estar en un orden diferente pero siempre nos vamos a llevar la misma selección que hicimos realmente la respuesta de ese ejercicio sería bueno hay 31 sabores de helados de los cuales me interesa seleccionar 12 y en realidad pues no importa el orden en el que los elija al final voy a tener el mismo resultado entonces la respuesta sería simplemente 31 combinación con 12 de esos 31 sabores voy a seleccionar los 12 que me voy a llevar y ya y puedo hacerlo así porque no voy a hacer o sea no no voy a hacer nada con cada uno de los helados en específico simplemente lo selecciono y ya ya si después lo voy a dar a una persona en específico no ese es problema aparte a lo que el problema está delimitado aquí es hacer la selección entonces sería simplemente esta la respuesta queda un número considerablemente grande por lo cual vamos a dejar sería al final entonces 31 factorial sobre 19 factorial no eso sería en caso en todo caso permutaciones aquí sería 31 factorial entre 12 factorial por 31 menos 12 que eso sí sería el 19 y porque en este caso no podemos hacer con permutaciones porque no estamos colocando los helados en una línea recta y no nos interesa en qué orden vayan a quedar porque la idea de permutación es eso nosotros estamos ordenando los objetos en una línea recta y aquí solamente estamos haciendo la selección así lo que nos quede al final es lo que queremos ok entonces esta sería la respuesta del inciso A ahora vamos a ver el inciso B un sabor puede ordenarse hasta 12 veces bueno si nos vamos a llevar 12 y un sabor o mejor dicho aquí para que esté bien redactado la palabra correcta sería cada sabor puede ordenarse hasta 12 veces porque si no podría entenderse como como que solo hay un sabor de los 31 que se puede ordenar 12 veces y no es eso sino que cada sabor se puede ordenar máximo 12 veces y pues como nosotros no queremos llevar una docena eso lo único que implica es que yo puedo llevarme los 12 helados del mismo sabor entonces aquí el problema cambia considerablemente al anterior sigue sin importarme en sí el orden en el que yo voy a elegir los helados porque no los voy a colocar en una línea recta ni nada pero si puedo hacer repeticiones de la selección que haga entonces eso podría dar pie a una primera idea de resolver este inciso B con combinaciones con repetición porque no me está importando el orden en el que seleccione sino el resultado final pero puedo repetir objetos y en el caso del inciso A no me importaba el orden pero ya no podía repetirlo una vez tomaba un sabor ese ya no podía estar entonces lo que hay que plantear aquí es bueno cómo voy a establecer cuáles son mis objetos y cuáles son mis mis depósitos entonces este no está tan sencillo de ver como en el caso de las manzanas idénticas y todo eso pero el enfoque que vamos a seguir es el siguiente al final vamos a tener helados sea del sabor de que sean van a ser helados así que voy a si yo empiezo a escribir una lista aquí voy a tener un total de 12 veces la letra H simbolizando un helado entonces eso nos dejaría que los 31 sabores tienen que ser nuestros depósitos lo cual tiene perfecto sentido porque nuestros depósitos tienen que ser sí o sí diferentes entonces el planteamiento que nosotros hacemos es bueno tengo dos voy a llevar 12 helados que internamente son diferentes porque son de un sabor diferente sí pero al final de cuentas lo que me interesa es que son helados así que mentalizándome con que son helados yo simplemente voy a considerarlos como que son idénticos porque es el mismo producto solo que de diferentes sabores entonces tengo 12 helados y los voy a distribuir en las 31 de los 31 depósitos que son los sabores disponibles entonces con esa explicación y en sí la respuesta y ya voy a hacer una idea un poquito diferente pero también válida entonces aquí sería vamos a ver sería vamos a escribirlo así tenemos n igual a 31 depósitos que son los sabores de helado los sabores posibles del helado o de los helados y tenemos r igual a 12 helados que elegir o mejor podremos en lugar de elegir vamos a decir distribuir porque en sí la forma de distribuirlo es según el el sabor esto se puede hacer d entonces la fórmula que teníamos era n más r menos 1 y abajo ¿quién iba? pues si no me equivoco era r vamos a ver voy a corroborar la fórmula sí r y pues bueno aquí solamente hacemos la operación tendríamos entonces 30 más 12 42 combinación 12 ese es un enfoque que se puede utilizar pero de repente uno no podría llegar de un solo a identificar que los 12 helados se pueden considerar como los objetos que van a ser idénticos entonces bueno podemos llegar a aceptar eso y a comprenderlo y pues ofrezco entonces otro enfoque voy a decir enumeremos los sabores de la siguiente manera enumeremos los sabores con 1 2 3 así hasta 31 en lugar de llamarle el nombre que tenga el sabor simplemente lo vamos a enumerar del 1 al 31 ahora decimos sea x y el número de helados del sabor y que llevamos aquí lo importante es que como puede ser que llevemos del sabor y o puede que no entonces nosotros tenemos que x y es mayor igual que 0 y obviamente al ser un número es un número entero y pues esto es para cada y y desde 1 a 31 entonces para que hago esto pues lo que tenemos por seguro es que si yo sumo todos los x y desde 1 x 2 x 3 hasta x 31 ¿cuántos helados voy a tener? pues la docena que me pide el problema y pues este ejercicio se resuelve de exactamente la misma manera de arriba tenemos 31 variables más los 12 objetos que son los que se o estos 12 enteros que se distribuyen aquí más 12 menos 1 que es porque le quitamos 1 a los 31 separadores o mejor dicho a los 31 depósitos le restamos 1 porque son 30 separadores y esto va en combinación r que sería 12 una vez usted logre escribirlo de esta manera con esta condición que es sumamente importante pues es básicamente solo emplear la fórmula el número de índice o la cantidad de variables es n y el número al que son igualados es r queda lo mismo 42 combinación 12 los dos enfoques son válidos este en particular me ayuda mucho más a recordar la la fórmula ese es mi enfoque preferido porque así no es es más sencillo recordar la expresión como va a quedar pero en esencia los dos se resumen en identificar n y r y que el problema es de este tipo claro entonces la otra razón por la que me gusta este es este enfoque es porque si yo logro pasar el problema a esto aparte de que ya sé cuál va a ser la respuesta tengo la seguridad de que se va a hacer con este método de combinación con repetición entonces bueno tenemos eso y ok esta sería la respuesta 42 combinación con 12 y vamos a ver el inciso C dice que un sabor no puede ordenarse más de 11 veces o sea que lo máximo que se puede ordenar cada sabor son 11 de ahí pueden ser 10 9 8 hasta hasta 0 cada sabor este inciso C puede representar un gran problema si se toma con el enfoque incorrecto porque una posibilidad para este enfoque es que nosotros pensemos bueno digamos que aquí vamos a tener 11 casos primero que cada sabor se se puede ordenar a lo más una vez luego dos veces tres veces así y así irían los casos hasta 11 veces y la cuestión es bueno como me aseguro que por ejemplo en si yo planteo el caso de que cada sabor no puede llevarse más de dos veces como aseguro que en ese conteo no voy a estar considerando casos del o considerando posibilidades del caso 1 entonces es realmente un problema bastante complicado y uso el término complicado porque realmente uno es el que lo complica al plantearlo de esa manera el problema realmente como les voy a mostrar es sencillo pero uno lo puede complicar optando por la vía más larga por decirlo así por el camino largo entonces ¿cuál es la mejor salida para esto? pues aquí hay una palabra que nos da una buena ayuda entonces aquí dice no puede ordenarse más de 11 veces entonces la pregunta es bueno ¿qué me estoy dejando por fuera aquí? ¿qué me dice que no puedo? o sea aquí estoy excluyendo ciertos casos cuando digo que no pueden ordenarse más de 11 veces entonces la cuestión es bueno y si en sí yo ya tengo cuántos cuántas posibilidades tengo en general cuando no hay restricción por decirlo así que es el inciso B en el inciso B no le pusimos ninguna restricción porque como queríamos 12 lados y podíamos llevarnos hasta 12 cada uno pues no había restricción entonces de estas de acá arriba ¿cuántas realmente estoy quitando? si yo logro determinar eso pues es simplemente una resta lo que obtuvimos del inciso B menos lo que estoy quitando aquí esa sería mi respuesta si ya llevaron estadística esto es lo que se hace típicamente en la parte de la probabilidad del complemento de un evento es lo mismo que vamos a hacer si no pues si no han llevado estadística solo les adelanto que esta idea la van a necesitar también más adelante entonces bueno contemos cuáles son los casos que nos estamos quitando aquí estamos quitando los que los casos en los que puede ordenarse más de 11 veces y si puedo ordenar más de 11 veces y solamente me estoy llevando 12 helados significa que en realidad lo que estoy quitando aquí es que nos llevamos todos los 12 helados del mismo sabor es el caso del que estamos quitando en el que hay exactamente 12 helados del mismo sabor y como solo me llevo 12 entonces son todos todos los helados del mismo sabor entonces si todos los helados van a ser del mismo sabor lo único que tengo que hacer es de los 31 sabores elegir cuál es el que van a tener todos y eso se puede calcular bien sencillo ahora vamos a plantearlo aquí en la solución entonces primero sería si cada sabor o mejor dicho el número de formas en que nuestro pedido tenga más de 11 helados de un mismo sabor es el número de formas de hacer el pedido de modo que los 12 sean del mismo de modo que los 12 helados sean del mismo sabor ok entonces esto último es bueno de los 31 sabores de helados disponibles tenemos que seleccionar uno que es el que van a tener los 12 helados entonces esto es lo que le estoy quitando al número de 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 formas de hacer el pedido sin ninguna restricción que fue lo que hicimos en el inciso B por tanto la respuesta sería 42 combinación 12 menos 31 porque 31 porque es el resultado de esto esto es 31 y sería nuestra respuesta entonces a veces contar los casos que estamos quitando al poner una condición nos puede simplificar el problema porque pasamos de un problema que estaba planteando que sería demasiado complicado de plantear y estar seguro de que tenemos la respuesta correcta a uno en el que solo hicimos esto y una resta vamos a ver alguien pregunta ¿por qué 31 combinación 1? pues de los 31 sabores seleccioné uno hay diferentes formas de cómo plantear eso porque o sea hay diferentes formas de cómo haber planteado esto podríamos simplemente haber dicho que pues podemos haber puesto sabor de helado o sabor hay 31 posibilidades y ya son 31 o sea esta no era la única forma de representarlo podríamos haber hecho esta este análisis podemos haber dicho bueno tengo 31 sabores de los cuales quiero ordenar uno en una posición entonces podría decir bueno son permutaciones de 31 objetos en una posición porque solo voy a poner uno pero resulta que todas estas tres dan 31 entonces aquí no importa realmente cuál sea el enfoque todos estos daban 31 pero usualmente tomo el de combinación cuando es con uno suelo tomar el de combinación pero no es restrictivo entonces la idea era encontrar la forma de que se repitieran los dos y restársela a la forma de ordenar todo pero sí justo así ok bueno y ya abordamos este ejercicio tenía bastantes de las ideas que nos interesan en la clase y varios tipos de conteos que son de los que hemos estado estudiando solo aplicados al mismo problema dos enfoques diferentes para este inciso b no sé si alguien tiene una pregunta antes de que pasemos de ejercicio sí que me escucha sí entonces simplificando la respuesta del c sería desarrollar los factoriales de la primera combinación y luego restarle 31 al número obtenido ¿verdad? sí sí aunque al final de cuentas no sé si esto va a dar un número que valga la pena calcular yo lo dejaría expresado simplemente así porque esto va a quedar bastante grande vamos a ver vamos a ver sí queda un número demasiado grande como para que valga la pena escribirlo son 11 1058 millones y luego siguen más 116 888 no vale la pena escribirlo todo no voy a revisar número por número me importa más esta expresión que de ahí de donde sale bien entonces y vamos a hacer otro de los otro tipo de ejercicio que es importante que sepamos desarrollar que en sí es solamente quedarse con la idea es este parece un ejercicio parecido a uno de los que hicimos con esta con encontrar el número de soluciones enteras de expresiones de este tipo solo que se observan detenidamente esta suma no es igual a 40 es menor que 40 y además las soluciones no son exactamente enteras no negativas sino que cada una de mis variables son mayores que negativo 3 entonces aquí hay dos detalles o dos variaciones por decirlo así de ese de este tipo de ejercicios primero que no sean exactamente mayores iguales que 0 pero que sean mayores iguales que un número y lo otro y lo otro es qué hacer si no aparece un igual sino que aparece menor entonces vamos a darle solución a esto y vamos a resolver las situaciones paso a paso lo primero vamos a resolver esto de aquí vamos a hacer a ver cómo afrontamos el problema si aquí dice menor entonces va a ser exactamente lo mismo si fuese menor igual ya voy a dar una explicar dónde estaría la diferencia entonces primero vamos a hacer lo siguiente sea x6 igual a 40 menos x1 voy a hacerlo así x1 más x2 más x3 más x4 más x5 estoy diciendo que x6 va a ser la diferencia entre 40 y este número como aquí el signo es mayor significa que esto va a ser un número mayor estrictamente que 0 si fuese menor igual esto sería mayor igual entonces esto en unas ramas de matemáticas se podría se suele llamar una variable de holgura igual solamente es para cultura general el nombre no nos interesa en la clase pero esta variable de holgura que añadimos nosotros es para nosotros establecer o pasar de esta desigualdad a esto porque entonces ahora nosotros podemos escribir x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6 y esto va a ser exactamente igual a 40 ya no tenemos el signo de menor o de menor igual tenemos exactamente igual para eso lo agregamos esta no nos interesa como o sea no nos interesarían los resultados que nos dé esto pero si nos interesa para hacer el conteo de cuántas soluciones entonces bueno ahora la cuestión está en que la fórmula que tenemos nos exige que las variables sean mayores o iguales que cero es decir aquí si todas y cada una de estas fuesen mayores o iguales que cero habría que aplicar la fórmula y ya problema hecho como no es así lo que tenemos que hacer es un cambio de variable entonces el cambio de variable es que nosotros vamos a expresar una variable y pongo y porque va a representar a cada una de estas de manera que esta y dependa de los x y pero me dé un número mayor o igual que cero entonces es muy sencillo lo que vamos a hacer aquí vamos a despejar o mejor dicho vamos a dejar todo un solo lado de manera que nos quede mayor o igual que cero entonces este menos tres lo voy a pasar a la izquierda y voy a tener entonces x y más tres mayor o igual que cero este número que es mayor o igual que cero es lo que voy a llamar yo y y este va a ser mi cambio de variable para y entre uno y cinco ahora el detalle que nos queda es bueno y qué va a pasar con x6 hace falta modificarlo o qué entonces en este caso con lo que acabo de agregar si hubiese quedado mayor o igual que cero simplemente colocaríamos así y6 igual a x6 y ahí porque ya era mayor o igual que cero como aquí no está mayor o igual que cero sino que está solo mayor lo que tenemos que escribir es lo siguiente tenemos que x6 es un entero que es mayor que cero si es un entero mayor que cero lo que tenemos garantizado es que es mayor o igual que uno número positivo es mayor o igual que uno y ahora que lo tenemos así hacemos la misma idea de lo de acá arriba entonces x6 menos uno es mayor o igual que cero y a esto es lo que voy a llamar y6 entonces ahí están definidos nuestros cambios de variables ¿qué vamos a hacer después? vamos a despejar para los x en términos de los y y vamos a sustituir todo esto acá arriba entonces vamos a tener que xy sería igual a y y menos 3 y esto va a ser para uno para y entre 1 y 5 y x6 es simplemente y6 más 1 entonces sustituyendo esto en la ecuación sustituyendo en la ecuación vamos a tener lo siguiente la ecuación está acá arriba entonces vean cada una de estas x desde la 1 hasta la 5 la vamos a reemplazar con esto entonces vamos a tener y1 menos 3 eso es x1 y2 menos 3 esto es x2 y3 menos 3 x3 que son x3 y4 menos 3 más y5 menos 3 y el y6 perdón el x6 es y6 más 1 todo esto era igual a 40 entonces entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es despejar para los y o sea dejar todos los y en un solo lado y todo lo demás para el otro lado entonces nos va a quedar y1 más y2 más y3 y así ya me dio pereza escribirlo hasta y6 y ahora saquemos las cuentas tengo menos 3 menos 3 menos 3 hay 5 entonces menos 15 menos 15 más 1 serían menos 14 cuando los pase al otro lado me va a quedar 54 entonces tenemos que ver cuántas soluciones hay para esto de aquí con estas y enteras y los y sub i son mayores o iguales que 0 ahora sí podemos aplicar la fórmula que es la que vimos entonces nos va a quedar que el número de soluciones sería n más r menos 1 combinación con r o sea si 60 serían 59 combinación 54 que esto de repente puede ser calculable habría que ver tal vez con un número pequeño más que todo porque son números cercanos sería 59 factorial entre 54 factorial dividido entre la resta que es 5 factorial y pues vamos a ver voy a calcular esta a ver si da algo que valga la pena escribir 56 55 tampoco tanto la verdad son 5 millones 6 mil 386 pero quizás no valga tanto la pena yo lo dejaría expresado hasta aquí pero son 5 millones 6 mil 386 pero bueno entonces ya les doy la técnica de cómo hacemos cuando las variables no son exactamente mayor o igual que 0 entonces aquí en esencia resumir un solo ejercicio las dos ideas principales alrededor de esto y pues como todo en matemática uno puede tomar un ejercicio y complicarlo tanto como sea posible buscar ideas nuevas así que en el libro pues hay varios ejercicios de estos con ideas bastante interesantes no estaría de más que los practicaran ¿Lick puede alejar un poco el ejercicio para tomarle una captura? Sí solo que de manera que se vea todo va a estar complejo porque me quedo bien angosto pero vamos a ver porque va a llegar un punto en el que no se va a entender muy bien pero creo que ahí está y ahí se ve gracias ¿Listo? entonces bueno y creo que nos da chance de hacer este que este me pareció bastante interesante y tal vez tal vez alcanzamos a ver este otro que tengo acá primero lo voy a correr un poquito vamos a ver vamos a ver permítanme ahora voy a alejar de esto ok entonces vamos a ver tenemos este ejercicio en el cual podemos intentar avanzar un poquito más más rápido porque es es un poco más sencillo solo hay que ver la idea correcta pues tenemos una máquina que tiene nueve discos diferentes y cada uno se puede configurar con cinco parámetros posibles que están etiquetados con 0, 1, 2, 3 y 4 entonces inciso A ¿de cuántas formas pueden configurarse los discos? entonces este inciso me interesa bastante porque establece una diferencia importante entre lo que vamos a hacer aquí y lo que hicimos en el inciso A del ejercicio 1 entonces vean aquí lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a ir a tomar los nueve discos y a cada uno de los discos vamos a ir colocándoles una de estas cuatro de estas cinco posibles configuraciones entonces aquí no es que técnicamente los discos van a estar ordenados no lo dice en teoría sin embargo pues yo tengo que venir y cada disco empezar a colocarle una etiqueta que corresponde a la configuración entonces pueden estar los discos en cualquier orden pueden estar regados por ahí el punto es que cuando yo agarre y empiece a configurarlos alguno de todos esos lo voy a agarrar lo voy a poner en en un lugar aparte y le voy a colocar la etiqueta entonces vamos a ver entonces ese primer ese primer disco que seleccione va a tener cinco posibles configuraciones que son cualquiera de estas cinco entonces bueno luego cuando tome el siguiente disco que va a ser el segundo va a tener también cinco configuraciones diferentes y así iría con el tercero el cuarto el quinto hasta el noveno el tercer disco tendría cinco configuraciones hasta el noveno que también tendría cinco esto nos dejaría entonces cinco a la nueve entonces bueno eso sería ok entonces aquí la principal diferencia entre ese inciso y el que hicimos aquí en el en el A es que bueno aquí los helados que íbamos seleccionando mejor dicho los sabores que íbamos seleccionando no les íbamos a hacer nada simplemente lo seleccionábamos y aquí lo que estamos haciendo es que tenemos los nueve discos tomamos el primero y a ese disco le hacemos algo que es colocarle una de las etiquetas que corresponde a uno de los parámetros entonces esa diferencia que hay de tomar el objeto que he seleccionado y hacer algo con él es lo que establece la diferencia aquí lo que estamos empleando es el principio de multiplicación puesto que nuestra tarea consiste en tomar cada uno de los discos en cualquier orden no nos importa el orden pero tenemos que irlos tomando de uno en uno y colocarles las colocarles las etiquetas correspondientes a los parámetros entonces cada etapa corresponde a cada uno de los discos que vayamos tomando pues en cada uno hay cinco posibilidades multiplicando todo de cinco a la nueve y ahí está ahora en el inciso B nos dicen que si los discos se colocan en una línea o sea que ahora ya están ordenados previamente de cuántas maneras pueden configurarse de modo que no haya dos discos consecutivos con la misma configuración ok entonces ahora los discos ya están ya están colocados en una línea entonces de cuántas maneras pueden configurarse de manera que no hayan dos consecutivos pues la idea va a ser la siguiente vamos a tener una el primer disco que ya está colocado y ese puede ser cualquiera de las cinco configuraciones de ahí el segundo como queremos que no hayan dos discos consecutivos con la misma configuración lo único que tengo que decir es bueno este disco la única restricción que tiene es que no puede tener esta misma configuración así que no tiene cinco disponibles tiene solo cuatro de ahí el tercer disco le sucede algo similar no puede tener la misma configuración de la anterior pero ya puede tener la configuración que tenía el primer disco así que se le quita uno porque ya de las posibilidades que están aquí de estas cuatro se quita una porque ya no puede ser la que está aquí pero se le suma una que es la que ya se puede utilizar del primer disco así que tenemos cuatro otra vez siguiendo esa idea con el cuarto quinto el sexto el séptimo y hasta el octavo vamos a seguir teniendo ese patrón cuando llegamos al octavo el disco entonces vamos a ver para el noveno hay algún cambio porque a veces yo paré simplemente por si algo cambiaba porque ya llegaba al final pero ocurre algún cambio sustancial pues en realidad no porque lo único que consideramos al momento de ver cuántas opciones teníamos era la configuración del disco que estaba a la izquierda porque el cuarto disco no cambiaría sigue siendo cuatro y no tres quien este bueno si desde el tercer yo pensé que iba a ir alternando que iba a poner primero cinco cuatro tres dos uno y después empezar otra vez cinco entiendo es por lo siguiente aquí en el tercer disco ya no puedo utilizar esta configuración la del segundo pero ya puedo volver a utilizar la del primero porque lo único que me dice es que no hayan dos discos consecutivos y pues ya el uno con el tres ya no están consecutivos así que la configuración que utilice aquí si puedo utilizarla en esta ah ya ya entiendo ya listo y pues bueno siguiendo ese mismo análisis el cuarto disco puede utilizar cualquiera de las tres configuraciones que no se utilizaron aquí de las perdón de las que estaban disponibles aquí pero que no se utilizaron pero ya puede utilizarse de nuevo la que estaba en el segundo disco entonces seguimos así y pues hasta el final no hay ninguna diferencia en el último caso porque para el noveno disco solo ocupo saber cuál fue la configuración del octavo para no tomar esa de ahí las otras cuatro están disponibles porque no serían consecutivas y pues esto nos dejaría entonces cuatro a la ocho por cinco y lo podemos expandir o dejar así la idea está suficientemente clara con este desarrollo entonces podemos dejarlo expresado y pasar a resolver el inciso c en el cual se nos pregunta pues de cuántas configuraciones del inciso B o sea cuántas de estas es decir que seguimos en el mismo contexto solo utilizan los parámetros 0, 2 y 4 o sea que el mismo contexto del inciso B de manera que no hayan dos que no puedan quedar consecutivas o mejor dicho dos consecutivas no quedan con la misma configuración pero ahora las disponibles son solamente 0, 2 y 4 el problema en esencia es el mismo solo que ahora en lugar de cinco iniciales tengo tres entonces el primer disco voy a colocarlo así el primero tengo tres posibilidades que son estas tres de ahí para el segundo como estoy en el mismo contexto del anterior que no este segundo disco no puede tener la configuración del primero que es consecutivo a él entonces no tendría tres posibilidades sino que solamente dos entonces para el tercero tendría dos también y así todos hasta llegar al último el noveno que también tendría dos es el mismo problema solo que restringiendo las opciones disponibles y pues nos quedaría dos a la ocho por tres y esto si podríamos colocarlo porque queda un número de tres cifras dos a la ocho son doscientos cincuenta y seis por tres son setecientos sesenta y setecientos cincuenta y nueve si no me equivoco vamos a ver no sesenta y ocho si sesenta y ocho sí pero digamos en lo personal a mí me confundió esa tercera pregunta porque yo entendí a ver si me explico yo entendí que o sea cuántas configuraciones del B utilizaban o sea solo tenían tres tres opciones entonces yo dije ninguna porque todos tienen por lo menos cuatro opciones de configuración para los discos entonces no o sea entendió la pregunta de otra de esta forma es que aquí lo que dice no es que utilizaron cero o dos o cuatro parámetros diferentes sino que usaron los parámetros cero dos y cuatro recuerde que los parámetros son los que van en numeración están etiquetados con estos números entonces de estos parámetros de las de las formas de configurar del inciso B cuántos utilizaron los parámetros etiquetados con el cero el dos y el cuatro o sea que si hubiera dicho utilizaron perdón si hubiera dicho que el B solo utilizó esos tres ahí sí habría sido lo que yo pensé ¿verdad? o sea si hubiese dicho cuántas configuraciones del inciso B utilizaron cero dos o cuatro parámetros ahí sí creo que hubiese sido de esa manera pero vamos a ver pero es que aún así no termino de entender cómo podría dar cero porque todavía sigo viendo formas de construirlo o sea no termino de entender por qué lo veo como cero aún en el caso que me lo plantea o en el que entiendo que plantea bueno bueno es que básicamente me basé de que en el inciso B habían por lo menos por lo menos cuatro parámetros en todos los en todos los discos menos en el primero entonces en todos habrían por lo menos cero uno dos y cuatro creo creo que me imagino la situación o sea aquí no es que los cuatro parámetros que están aquí en cada uno de estos van a quedar en este disco estos son el número de opciones que que hay para el parámetro del segundo disco y si por eso yo sé las opciones yo sé que solo va a quedar uno en cada disco como ahí solo hay solo está cero dos y cuatro yo por eso entendí que solo estaban esos como opciones para o sea para los discos del tercer del B si ya yo creo que entiendo si creo que entiendo ajá ok creo que entiendo pero si no entiendo por qué daría cero en ese caso pero si no no lo seguiría viendo como o interpretando a partir de este problema tal vez si dijera cuántas configuraciones del inciso B utilizaron cero dos o cuatro parámetros en cada disco o algo así o sea la verdad si me costaría un poquito terminar de de cuadrarlo de esa manera pero voy a a intentar de que igual en el momento de que un ejercicio se coloque en el examen quede lo más explícito posible y si llega a haber alguna alguna ambigüedad o o algo así o si quieren estar seguros de cómo lo están entendiendo siempre lo pueden preguntar por correo yo les voy a responder en caso de que si ustedes notan que se puede entender de dos maneras diferentes me lo dicen y yo se los los aclaro sin problema pero voy a intentar que eso sea lo mínimo decir que que haya la menor cantidad de ambigüedades posibles ok voy a tener eso en mente entonces creo que podemos hacer rápidamente este último ejercicio en el cual pues tenemos doce hombres que están en un baile en el inciso A se nos pregunta de cuántas formas pueden elegirse ocho de esos hombres de esos doce hombres para hacer la limpieza entonces simplemente de los doce hombres seleccionamos a ocho la pregunta que nos hacemos es ¿importa el orden en que los van a seleccionar? al final en lo que el ejercicio respecta no han dicho qué tarea va a hacer cada uno simplemente van a elegirse los ocho y ahí después lo que sea entonces la información del ejercicio para lo único que nos da de información lo que podemos decir es que la cantidad de formas de hacerlo es doce combinación con ocho que de los doce hombres seleccionamos ocho y eso van a ser van a ser la limpieza y eso se puede hacer de esta cantidad de formas ahora el inciso interesante aquí es el B en el cual pues dice de cuántas formas pueden formar parejas estamos hablando aquí de los doce hombres porque ya el inciso es aparte entonces hay doce hombres en un baile de cuántas formas pueden formarse parejas con las ocho mujeres que hay en el baile es decir aquí necesariamente habrían cuatro hombres que quedarían sin sin pareja de baile entonces ¿cómo resolveríamos acá? entonces vamos a ver vamos a ver ok el enfoque que se me ocurre aquí es el siguiente nosotros vamos a formar la primera pareja primera pareja entonces la primera pareja pues nosotros vamos a seleccionar a uno de los doce hombres y a una de las ocho mujeres entonces la cuestión sería entonces doce son los posibles los posibles hombres por ocho que son las posibles mujeres hasta entonces y pues como no importa en qué orden los escojamos pues dividido entre dos entre dos porque simplemente pues si escogemos el hombre primero y la mujer después o la mujer y luego el hombre pues va a dar lo mismo de ahí la segunda la segunda pareja ya no van a haber doce hombres sino que solo once y de ahí de mujeres van a quedar siete disponibles de nuevo permíteme que aquí si hay un pequeño problema porque aquí yo no lo puedo dividir entre dos si creo que tengo que reformular la forma el ejercicio no reformular el ejercicio sino reformular la forma en lo que lo estaba pensando ¿qué primera de mente entre dos porque en sí no importa cuál escojamos primero si el hombre o la mujer entonces si primero si aquí está ¿por qué no al final lo divide entre dos para así restar lo de la que sea hombre mujer debería ser igual a mujer hombre ¿verdad? entonces yo diría que el primero es doce por ocho está bien y ahí van los dos casos pero en el siguiente sería once por siete igual van los dos casos hombre mujer mujer hombre sí al final está sumando dos veces esas dos mismas parejas no debería de ser al final solo dividirlo entre dos es que los órdenes pueden quedar hombre mujer en cualquiera de cada una de las parejas así que tendría que dividir entre dos en todo caso de seguir entre dos a la ocho porque habrían ocho parejas al final pero vamos a ver y sigo sin entender eso de entre dos porque no lo puedo omitir si está diciendo que no importa el orden es porque aquí si estamos colocándolo en orden al momento de escribirlo así pero no pero sí al final podría no influir porque si hubiese seleccionado primero la mujer pues igual serían ocho en todo caso sí creo que en este caso el entre dos no iría porque básicamente en la pareja no va a importar en qué orden queden es cierto ahí tiene razón en eso sí creo que podemos omitir este entre dos entonces porque si no no importa una vez la pareja esté conformada no importa en qué orden la configuramos así que no hace falta dividirlo entre dos o considerar las formas en las que lo hicimos entonces ahí sí tiene sentido y pues ahí no habría falta dividir entre dos en cada caso entonces sería aquí doce por ocho once por siete de ahí la siguiente sería diez por seis y así esta es la tercera la cuarta sería nueve por cinco la quinta sería ocho por cuatro siete por tres seis por dos y la última ocho por la octava sería cinco por uno vamos a ver vamos a ver vamos a ver Angie propone que seleccionemos los ocho hombres primero sería así tal como lo hicimos en el anterior y que luego lo multipliquemos por las ocho posibles mujeres o sea multiplicar esto aunque con la combinación de las ocho posibles mujeres entonces ahí estaremos hablando de no combinación sino de la permutación porque vamos a utilizarlas todas entonces sería ocho factorial clic también se puede hacer con permutación entonces permítame solo quiero terminar de ver una cosita a ver ocho ocho la verdad si este ejercicio lo que pasa es que lo había pensado diferente cuando lo leí la primera vez pero si no no estoy viendo claramente la idea para resolverlo tendría que replantearlo un poco más y con la cabeza un poco más despejada porque ahorita tengo en mente el hecho de que ya pasé el tiempo y eso entonces voy a proponer lo siguiente este ejercicio de momento lo vamos a dejar así yo lo voy a resolver más tranquilamente y voy a subirles una foto de cómo lo resolvería al final con toda la explicación creo que eso quedaría mejor para así sacarle cuenta lo del tiempo y que tengan también la solución del ejercicio explicado voy a considerar todas las ideas que aportaron para llegar a una solución concisa pero sí creo que vamos a dejar esa parte ahí y antes de cerrar con respecto al ejercicio que me mandó Giovanni le voy a responder también al privado porque no me quedó chance ahorita de hacerlo pero si ya lo leí y si le puedo dar una explicación lo voy a contestar al mismo correo cuál sería pero sí creo que por ahora vamos a dejarlo ahí para no prolongar más la clase y se lo voy a subir después Lick ya cerró la encuesta de la hora de la prueba ya podemos saber cuál es o todavía no me parece que cerraba y a las 6 no sé si creo que de hoy pero no puse para que los resultados se vieran automáticamente me parece que lo había configurado así pero no sé no sí al instante se veía pero le preguntaba si ya la había cerrado para saber ya hoy sí la hora fija de la prueba ok voy a checar ahorita rápidamente a ver si vamos a ver aquí ok las respuestas y pues lo más seguro es que quede el sábado de 4 a 6 puesto que hay 23 respuestas favorables ante esa a esa opción y las demás no tienen más de 5 entonces creo que prácticamente quedaría esa hora el sábado de 4 a 6 Lick y la nota del segundo examen todavía no le falta mucho esa sí eso todavía me falta la verdad es que esta semana he estado trabajando en todas las clases y no he podido dar pero sí voy a tenerlo lista antes del sábado entonces con todo eso dicho lo voy a dejar hasta aquí y pues bueno tengo una duda con el ejercicio que tenemos que subir hay uno bueno por lo menos que me tocó a mí me toca programar perdón ajá y el pdf que es lo que tendría que subir yo el código ok en ese caso el pdf lo que me subiría sería lo que haya configurado lo que haya programado el código ya sea función o el o el o el o el código como tal de todo el programa y sería prácticamente la salida o sea ilustrar el código por lo menos una vez y solamente la salida en caso de que la salida de que el ejercicio le diga que no haga no haga falta hacer la salida entonces no no lo no habría que colocarlo pero lo principal sería el código porque es lo que voy a checar eh si principalmente sería el código ya en el video si sería lo lo más recomendable que hiciera una ejecución y mostrando el código o sea mostrando que el código funciona y y pues en el video también explicando las partes importantes del código bien entonces no sé si hay alguna última pregunta porque si ya estamos sobre la hora eh si ya subí el video entonces cuando me hiciera el cuando tendría la nota más o menos usted dijo que los que lo subieron o antes de que cerrara la le podía dar ok para saber si necesitaría cerrar la pregunta ok no este no sabría dar una fecha porque ahorita estoy revisando de todo un poco a veces tomo de una clase reviso esto luego de otra clase reviso esto entonces eh no sabría dar una fecha en específico pero eh si voy a intentar eh sobre todo que cuando ya esté la nota de la prueba eh ya esté todo que la prueba como lo puede hacer la rápida pues los resultados estarían como escogimos el sábado entonces el domingo ya estaría todo entonces quien a fecha del sábado haya subido todo pues entonces el domingo va a tener toda la nota bien entonces voy a dejar por ahora luego le subo como quede la solución de esto pues que tengan feliz tarde hay que hacer mañana gracias listo y no mañana no haremos clase en todo caso voy a estar pendiente si hay alguna consulta de algún ejercicio por correo ok gracias listo estamos en contacto nos vemos estamos en contacto